Ya se sabe. Pasa una tragedia y las víctimas son ellos. Pasa una tragedia y las víctimas son ellos. Es Claudia, es el presidente. ¿Dónde están, por cierto, los responsables del desplome del metro en mayo de 2021? No, no están. Hoy, por cierto, ¿dónde están los responsables del intento de asesinato? ¿El periodista Ciro Gómez Leiva? Nada, nada. Ah, pero ¿qué tal va la campaña? A todo lo que da. Bueno, hoy hasta López Obrador volvió a pedir a la Fiscalía de la Ciudad de México detalles de la investigación sobre el caso de Ciro. Estamos pidiendo que se informe sobre el atentado a Ciro Gómez Leiva. No se nos va a olvidar eso. Se tiene que seguir investigando. Y lo digo también porque quienes más nos ayudan son los ciudadanos, es la gente, siempre. Y si tienen información, que nos ayuden.